...adornos, y niña María Maya nos ha traído las dos, así que ahí está también niña Edith arrofiada. En Lolo Piquillo tenemos enchiladas con pollo y vegetales, refrescos naturales, palomitas y turrones. Ojuelas y donas. Al igual en este instituto podemos observar los músicos y las cachecorristas que hacen cada de su presentación en esta mañana. Música 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 Comienza entonces la participación oficial del Instituto Nacional de Guataquiagua. Música 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 Bueno y esta banda, del Instituto Nacional de Guataquiagua, haciendo su presentación con el ritmo regional mexicano. Música 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 Y en cuanto a las bandas, se va preparando la banda de paz del Instituto Nacional de Yamabal. Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, el distrito de Gotera me dicen que tiene panes con pollo y pesas. Esto gracias a Típicos Cardona. Gracias, Gotera. Gracias, Gotera. Donde dicen que tiene derivados del maíz, como tortas de maíz, elote, atol y también tienen pozol de la Niyamarca. Este es cerdo y miel de abeja natural, jabones naturales de café. Esto lo encuentran en el stand de Chilanda. ¡Gracias! 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 Y esto de la música sub de Don Paquito Palavichini es lo que entonan en estos instantes la banda de paz del Instituto Nacional de Guatajahua. ¡Gracias! 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 Bueno, y el representante de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestra Fuerza Armada, también la representante del Ministerio de Gobernación, disfrutando la mañana con estas presentaciones artísticas, musicales de nuestra banda de paz. ¡Fuerte aplauso para el Instituto Nacional de Guatajahua!